Es el primer verso el que más se hace derrogar El segundo llegó atrasito encadenado y los demás saldrán marchando Las flechas que pasan sobre mi cabeza silban una canción Que conozco pero que no puedo recordar Ya sé cuál es, es la canción que cantaba contigo Es la canción que en la tormenta nos prestaba abrigo Tuvo un tiempo en que fui tu amigo, corte de difusión Supo herir mi imaginación No te olvidé, eres vieja como la satisfacción Que me dio corregir el espejo retrovisor A las señas del padre Hoy presencié algo que por poco me hizo llorar Una oveja que se rascaba el cuello contra el cerco Ya sé cuál es, es la canción que cantaba contigo Esa canción que en la tormenta nos prestaba abrigo Hubo un tiempo en que fui tu amigo, corte de difusión Supo herir mi imaginación Me puse a temblar, he tenido que estacionar Aquel corte de difusión Aquel corte de difusión Supo herir mi imaginación Por lo tanto en que fui tu amigo, corte de difusión Y me puse a temblar, he tenido que estar contigo Y me puse a temblar, he tenido que estar contigo Y me puse a temblar, he tenido que ser contigo Gracias por ver el video.